En un vibrante enfrentamiento entre River Plate y Boca Juniors, que finalizó en un empate uno a uno en el Estadio Monumental, hubo un momento que atrajo la atención de todos los presentes, desde aficionados hasta periodistas. Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors y una leyenda del club, protagonizó un gesto peculiar que no pasó desapercibido durante su paso por el recinto. Acompañando al equipo Cinais en este crucial encuentro, Riquelme se detuvo brevemente en su camino hacia el autobús del equipo para interactuar con algunos periodistas partidarios de Boca. En un intercambio informal, los reporteros capturaron en vídeo el momento en que se acercaron al ídolo del club azul y oro, compartiendo palabras y, en algunos casos, tomándose fotografías juntos. Sin embargo, el momento más destacado ocurrió cuando uno de los periodistas presentes le solicitó a Juan Román Riquelme que le firmara una camiseta. Ante esta solicitud inesperada, el exjugador se tomó su tiempo para cumplir con el deseo del aficionado, estampando su firma en la elástica del equipo. Este gesto refleja la conexión especial entre los ídolos del fútbol y su hinchada, mostrando una vez más la cercanía del presidente Cinais con los seguidores del club y su disposición para alegrar a quienes lo admiran, incluso en medio de la tensión de un partido tan trascendental como el Superclásico. En resumen, el acto de Juan Román Riquelme durante el Superclásico no solo resalta su compromiso con los seguidores de Boca Juniors, sino que también subraya la importancia del vínculo entre los ídolos del fútbol y la afición. Este tipo de gestos demuestran que, más allá de su rol como presidente del club, Riquelme sigue siendo un referente cercano y querido por los hinchas, perpetuando su legado dentro y fuera del campo de juego. ¡Empate!